Ahora te voy a tocar un tema que acá es lo más normal que puedes ver, pero en otros países es algo imposible de creer. A ver, nosotros por ejemplo en el Perú le llamamos el famoso saco largo. El hombre que limpia, el hombre que cocina, el hombre que pide a los hijos, que lleva a los hijos al colegio, es un saco largo. ¿Por qué? Porque la mujer se va a trabajar y él por mil motivos se queda en la casa. Es un mantenido, es un tipo que no sirve para nada y lo ven mal. Bueno, acá en Europa es totalmente diferente. Acá es lo más normal que el hombre lave, planche, cocina, cuida a los hijos, los lleva al colegio. El papel que se supone que haría una mujer lo hace perfectamente, sin ningún complejo y normalmente la mujer es más profesional, gana más. Entonces, si sacan la cuenta, qué mejor que el padre cuida a sus hijos y la mujer se va a trabajar. Costumbres, ideas, tú sabes que acá son mucho más avanzados, nos llevan años luz de avance. Entonces, si hacen eso, no es por complejo, ni por machismo, ni por nada. Entonces, es algo para que cuando tú, como hombre, quieras ayudar a tu mujer y te digan a ti, saco largo, no hagas caso. Piensa que en Europa, acá es lo más normal y es bueno también para una mujer, porque que el hombre la ayude en los quehaceres domésticos es algo muy importante. A nosotros nos encanta que nos ayuden y el que no ayuda dice, no, yo no soy mujer, yo no soy pisaba, a mí nadie me dice nada, yo soy el hombre, el hombre no puede planchar. Entonces, son ideas antiguas, ¿no?, de un mundo de hace mil años. Tú sabes que acá están más avanzados, entonces, sí, ese ejemplo, que no te importe el qué dirán, ayuda a tu mujer y eso te va a dar muchísima calidad como hombre. ¡Aufíense! ¡Gracias!